¿Te estás cargando? Es un sarcófago. ¿Estamos dónde? Estamos en el Museo del Cairo. Muy en el Museo Egipcio. Increíble, increíble lo que hay aquí. Uno de los tantos sarcófagos. Acá hay de todo, absolutamente de todo. Columnas, bustos, estatuas, sarcófagos, momias. Perdón, lo de momia no lo digo por darín. Increíble. 5.000 años de historia. ¡Qué belleza! Todo, todo. Absolutamente todo es una belleza. 120.000 piezas expuestas.